chicos pues se viene un ratito de terror se apetece con el pollete el dúo terrorífico a que con el clic derecho ve huella pone la linterna color azul y se gasta dios pollo la madre que te parió que feo eres dios que feo loco no visto cosa más fea en mi vida para donde vamos el pollo ya lo perdimos una llave he pillado una llave memoricen los logos y todas las cosas que puedan ver cada vez encuentro a molly más y más alejada me cago en que es eso que eso dios joder cada vez encuentro a molly más y más alejada la realidad rara vez respondo al estímulo externo y esa es la de la de la celda y difícilmente no nota mi presencia pasa todo el tiempo haciendo garabato en la pared de su habitación en un lenguaje irreconocible la palabra azacel aparece frecuentemente tuve que restringir su acceso a la sala comunal por amenazar a otros pacientes sobre matarlo y hacerlo mascota de azacel que psicópata no como me pongo de pies estoy agachado no alguien sabe como me pongo de pies tengo la llave tengo la llave bueno papá no es un fusible si yo tengo uno también que bajemos a la sala de abajo con un fusible dice tú aquí hay un fusible me lo llevo yo tengo un fusible creo también vamos vamos todos si vea hostia para bajar ahí en serio bajo oye porque va tan despacio ay 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 se escucha algo agonizando ah no pero que cojones acá los fusibles tenemos que poner todos los fusibles acá pero que es la loca si no 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 lo pongas no no le de no le de que se va a despertar no que si que le pasa un correntazo ahí en la cabeza no lo ven le vas a pegar un correntazo y se va a levantar ay los muertos que se va a levantar acá acá os lo he dicho os lo he dicho no veo no veo no veo enciende a ver desata a la feria a la feria a la feria a la feria no está nuestro apoyo se ha pirado se ha pirado se ha pirado se estaba claro que se iba a pirar no teníais que hacer eso tío por donde hay que ir vamos a salir de aquí no hay que salir de esta casa tú y ahora tenemos que buscar un plato de comida yo ya sé dónde había un plato de comida aquí arriba había un plato de comida pero pollo vamos a ver normal que estés como está como estás pensando ahora en comer en una mesita hay comida hay comida en una mesa ahhh tu muerto bro 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 que era eso aquí tiene que haber comida aquí está aquí está que malo que malo que malo corre 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 es la vieja pero no anda no hola vieja no no le hace nada salí pero si no hace nada es buena gente hola vieja no le hace nada porque todavía no hicimos nada para que se enoje si no está cabreada todavía subi subi va full fentanilo loco subi subi va full fentanilo loco subi subi acá está el dormitorio bestia acá por qué eh eh la rata la rata dale de comer dale de comer dale de comer voy a tirar el plato toma tengo una rata tengo una hay que bajar hay que bajar no es por aquí pollo aquí está el sótano se ha equivocado pollo 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 por qué se abren las puertas ahí 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 ya la meten un tablaco ¿dónde está ahí? ¡ah! ¡ah! ¡quépate! ¡ah! ¡ayuda! 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 ¡que me coges! la madre que la parió la madre que la parió la madre que la parió que se me ha enganchado que se me ha enganchado ¡pollo! ¡ah! ¡fentanilo! ¡ah! pollo pollo hijo de puta ayúdame pollo ¡ah! pollo pollo ayúdame pollo pollo que viene el fentanilo ¡ah! que me ha atascado pollo pollo detrás detrás ayudadme que viene que viene que viene yo lo juego atrás hijo madre me voy no juego hay que buscar comida y dársela a las ratas que me ha mordido que me ha mordido que se me ha enganchado que una silla de ruedas escúchame que la ha mordido que se va a convertir en ella se va a convertir ¡ay! ¡mírala! mira mira una cocina una cocina aquí está la cocina aquí hay ratas aquí hay ratas seguro porque hay comida estoy estoy mareado estoy mareado no es broma estoy mareado pollo hay que buscar ratas pero ¿para qué quieren las ratas? escuchen 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 un segundo tenemos que quemar 10 ratas abajo ¿pero cómo que 10 ratas? cada vez que quemamos una se vuelve loca y nos empieza a atacar y hay que correr por un rato pero si ya casi me ataca que corre más que yo lo tenéis que lupear lo tenéis que lupear ¿pero por dónde hay rata? ratas ratitas bro la llave es de la morgue ¿dónde está ahí? una morgue madre mía yo no me meto ahí pollo ven ¿cómo se baja? ¿cómo se baja? me está sirviendo la hoja vení vení para ¿pero dónde sacas las ratas tú pollo? me cago la leche por aquí pollo vení vení izquierda derecha mira que va a estar más loca ahora se va se va pollo me lleva me está llevando ¿por qué me lleva? ¿por qué me lleva? se ríe hija puta que me ha dejado aquí ya estoy muerto ya no juego pollo pollo ayuda pollo estoy aquí ayúdame ¿cómo estuvo yo ahí? ayudarme ¿tenemos tiquín? no que me coge que me coge no se encierra no se encierra un botiquín un botiquín un botiquín gracias pollo que me pilla pollo que te pilla pollo que te pilla pollo que te pilla pollo que te pilla no 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 que no que no ay que miedo he pasado me ha hecho la mos pollo no voy a olvidarlo nunca ahora por el posible pobre rata porque acá adentro hay un tacho cuando lo tiras sale un rato mucho 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 zombie bicho bicho no me funciona escuchen una cosa este tacho de acá no lo tiren tengo una rata vamos a llevarlo vamos a llevarlo cuando veáis uno lo bajamos tú primero pollo tú tírale primero pollo va para allá pollo te busca bloquealo 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 para que lo pilla estoy 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 quieto quieto y corre corre acá hay un fusible que viene que viene que te coge bro vine a donde hay botiquín para después que levanta pollo te levanto a ti y levantamos pollo pollo que te pasa me he acojonado solo me faltan dos fusibles aquí abajo vale viene 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 la fentanilo que viene que viene que viene que viene ayuda pollo pollo llévate el apoyo por favor pollo por favor vamos vamos me voy a comer 7 magdalenas ahora tengo un bajón de azúcar eh rata 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 toma come amiga se podrán poner se podrán poner varias ratas adentro es que yo creo que van saliendo de una en una y hay que encontrarla otra 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 rata aquí 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 échale con plato plato tomadla plato tirale plato aquí que viene hija puta se lo lleva pollo pillad nata pillad nata vamonos dale pollo hola molly es vulnerable a la luz v dice está aquí está aquí en la fentanilo pollo que la llevo detrás pollo he perdido la rata tío ahí arriba había rata voy por ella que susto tío vamos vamos madre mía el pollo abajo quita 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 me muero me muero quita hija de puta quita me mata que malos está guapo pero yo no vuelvo a empezar eh